Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿A dónde quieres viajar? ¿Tienes conocidos a pacientes en Estados Unidos? ¿Y ya conoces a Estados Unidos? ¿Cuándo fue tu viaje en los Estados Unidos? ¿Y por cuánto tiempo te quedaste? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿y a qué te dedicas? Soy organizadora de América. Muy bien, ¿tienes una compañía o trabajas como empleada? No, tengo una empresa. ¿Hace cuánto tiempo que tienes la empresa? Hace dos años. ¿Estás registrada como monotebotista? ¿En qué categoría? ¿Y ya conoces otros países afuera de la Argentina y Estados Unidos? Sí, me parece igual que. Gracias a Europa. ¿Con quién vivís? ¿Y cuándo quieren viajar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué van a hacer? Bueno, la visa está aprobada. Gracias por tu tiempo. Te vas a llegar un aviso por mes en cinco o seis días sábados cuando esté listo a retirar. Tenga buen día. Hasta luego.